y muy buenos a todos chicos esta vez estamos en un nuevo vídeo para mi canal esta vez estaremos en lo que es la mejor configuración o mi configuración para grabar minecraft pp y si chicos aquí tengo todas mis nietas aquí está el minecraft que creo que siempre voy a capturar minecraft tienen que darle a capturar juego la ventana y luego cuando tienen el juego abierto obviamente y le va a aparecer el minecraft y le dan clic y ya le ponen y le ponen la definición de pantalla y bueno eso ya en ajustes la configuración que yo tengo aquí está aquí no he configurado nada aquí no tengo configurado nada acá en twitch que tengo mi cuenta aquí tengo el configurador que la tengo puesta en mi placa de vídeo o mi tarjeta gráfica mejor dicho acá lo mismo mi codificador es este el pistol de audio 1 cambiar salida le tengo en este lugar en 1800 2800 x 720 y de silenciar y bueno aquí está el tasa de bits le tengo a tres a nuestro número 30 mil creo que sí 30 mil aquí en 2 ajuste rendimiento profile hay aquí está todo como lo tengo copiando eso es lo mejor aquí en buffer no tengo nada en audio lo tengo lo normal acá en esto por esto porque está mi pantalla si está si no le pusieron 9 20 pero no en fps le tiene que cambiar aquí a valor fraccional fps ustedes le ponen en 100 o 140 o 120 para que les vaya el juego bien y además el vídeo se vea mejor calidad así le tengo yo y bueno acá ya tengo el f9 f10 en avanzado no tengo nada y bueno esto es la configuración que yo tengo esto es lo más importante lo de acá lo de ajustes en esto es lo mejor que tengo porque esto le hace de ver el juego los hit mejor y los combos mejor en cámara lenta así como yo lo hago yo en algunos vídeos y acá lo tengo en general esto en salida lo en grabando lo tengo así como ya vieron y bueno eso es todo creo y no voy a aplicar nada así cambiar algo porque hay cambio sin guardar guardar los cambios no ahí está y bueno eso es todo vamos con unas partidas de skyward para ver si les vean como que a lo mejor dicho el vídeo perdonen por la incubación y por trabarme pero eso es todo y bueno vamos y bueno gente me vine acá a duelos porque en skyward había mucha poca gente y no se puede jugar bien no sé porque creo que es muy temprano y miren como es que voy a poner en cámara lenta de aquí y Baleana Why are you running? Why are you running?